Robert Bolch El vampiro estelar Providence es un pueblo agradable. La casa de mi amigo era antigua, de un estilo gregoriano bastante caro. La planta baja era una maravilla de ambiente colonial. El piso alto sombreado por las dos vertientes del tejado e iluminado por una amplia ventana, servía de estudio a mi anfitrión. Allí reflexionamos durante la espantosa y memorable noche del pasado abril, junto a la gran ventana abierta, a la mar azulada. Era una noche sin luna, una noche lívida, en que la niebla llenaba la vacía oscuridad de sombras aladas. Todavía puedo imaginar con nitidez la escena, la pequeña habitación iluminada por la luz de la lámpara, la mesa grande, las sillas de alto respaldo, los libros tapizaban las paredes, los manuscritos se apilaban aparte, en archivadores especiales. Mi amigo y yo estábamos sentados a la mesa, ante el misterioso volumen. El delgado perfil de mi amigo proyectaba una sombra inquieta en la pared, y su semblante de cera adoptaba a la luz mortecina una apariencia furtiva. En el ambiente flotaba como el presagio de una portentosa revelación. Yo sentía la presencia de unos secretos que acaso no tardarían en revelarse. Mi compañero era sensible también a esta atmósfera expectante. Los largos años de soledad habían agudizado su intuición hasta un extremo inconcebible. No era el frío lo que le hacía temblar en su butaca, ni era la fiebre la que hacía llamear sus ojos con un fulgor de piedras preciosas. Aún antes de abrir aquel libro maldito, sabía que encerraba una maldición. El olor a moho que desprendían sus páginas antiguas. Traía consigo un vaho que parecía brotar de la tumba. Sus hojas descoloridas estaban carcomidas por los bordes. Su encuadernación de cuero estaba roída por las ratas. ¿Acaso por unas ratas cuyo alimento habitual fuera singularmente horrible? Aquella noche había contado a mi amigo la historia del libro y lo había desempaquetado en su presencia. Al principio parecía deseoso, ansioso diría yo, por empezar enseguida su traducción. Ahora, en cambio, vacilaba. Insistía en que no era prudente leerlo. Era un libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban en sus páginas o qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? No era conveniente saber demasiado. Muchos hombres habían muerto por practicar la ciencia corrompida que contenían esas páginas. Me rogó que abandonara mi investigación, ahora que no lo había leído aún. Que tratara de inspirarme en fuentes más saludables. Fui un necio. Rechacé precipitadamente sus objeciones con palabras vanas y sin sentido. Yo no tenía miedo. Podríamos echar al menos una mirada al contenido de nuestro tesoro. Comencé a pasar hojas. El resultado fue decepcionante. Su aspecto era el de un libro antiguo y corriente de hojas amarillentas y medio desechas. Impreso en gruesos caracteres latinos. Y nada más. Ninguna ilustración, ningún grabado alarmante. Mi amigo no pudo resistir la tentación de saborear semejante rareza bibliográfica. Al cabo de un momento se levantó para echar una ojeada al texto por encima de mi hombro. Luego, con creciente interés, empezó a leer en voz baja algunas frases en latín. Por último, vencido ya por el entusiasmo, me arrebató el precioso volumen. Se sentó junto a la ventana y se puso a leer pasajes al azar. ¿De cuando en cuando los traducía al inglés? Sus ojos relampagueaban con un brillo salvaje. Su perfil cadavérico expresaba una concentración total en los viejos caracteres que cubrían las páginas del libro. Cuando traducía en voz alta, las frases retumbaban como una letanía del diablo. Luego su voz se debilitaba hasta convertirse en un siseo de víbora. Yo tan solo comprendía algunas frases sueltas porque en su ensimismamiento parecía haberse olvidado de mí. Estaba leyendo algo referente a hechizos y encantamientos. Recuerdo que el texto aludía a ciertos dioses de la adivinación, tales como el padre Yig, Han el Oscuro o Viatis, cuya barba estaba formada de serpientes. Yo temblaba. Ya conocía esos nombres terribles, pero más habría temblado si hubiera llegado a saber lo que estaba a punto de ocurrir. Y no tardó en suceder. De repente mi amigo se volvió hacia mí, preso de una gran agitación. Con voz chillona y excitada me preguntó si recordaba las leyendas sobre las hechicerías de Brim y los relatos sobre servidores invisibles que había hecho venir desde las estrellas. Dije que sí, pero sin comprender la causa de su repentino frenesí. Entonces me explicó el motivo de su agitación. En el libro, en un capítulo que trataba de los demonios familiares, había encontrado una especie de plegaria o conjuro que tal vez fuera el que Brim había empleado para atraer a sus invisibles servidores desde los espacios ultraterrestres. Ahora lo iba a escuchar. Él me lo leería. Yo permanecí sentado como un tonto ignorante de lo que iba a pasar. ¿Por qué no gritaría entonces? ¿Por qué no trataría de escapar o de arrancarle de las manos aquel códice monstruoso? Pero yo no sabía nada y me quedé sentado donde estaba mientras mi amigo, con voz quebrada por la violenta excitación, leía una larga y sonora invocación. ¡Tibi magnum in nominandum signa estelarum, nigrarum et bufaniformis adocue sigilum! El ritual siguió adelante. Las palabras se alzaron como aves nocturnas de terror y muerte. Temblaron como llamas en el aire tenebroso y contagiaron su fuego letal a mi cerebro. Los acentos atronadores de mi amigo producían un eco infinito más allá de las estrellas más remotas. Era como si su voz, a través de enormes puertas primordiales, alcanzaran regiones exteriores y toda dimensión, en busca de su oyente y lo llamara a la Tierra. ¿Era todo una ilusión? No me paré a reflexionar, y aquella llamada, proferida de manera casual, obtuvo respuesta. Apenas se había apagado la voz de mi amigo en nuestra habitación, cuando sobrevino el terror. El cuarto se tornó frío. Por la ventana entró aullando un viento repentino que no era de este mundo. En él cabalgaba como un plañido, como una nota perversa y lejana. Al oírla, el semblante de mi amigo se convirtió en una pálida máscara de terror. Luego las paredes crujieron y las hojas de la ventana se combaron ante mis ojos atónitos. Desde la nada que se abría más allá de la ventana, llegó un súbito estallido de lúbrica brisa, unas carcajadas histéricas que parecían producto de la más completa locura. Aquellas carcajadas que no profería boca alguna alcanzaron la última quinta esencia del horror. Lo demás ocurrió a una velocidad pasmosa. Mi amigo se lanzó hacia la ventana y comenzó a gritar, manoteando como si quisiera zafarse del vacío. A la luz de la lámpara vi sus rasgos contraídos en una mueca de loca agonía. Un momento después, su cuerpo se levantó del suelo y comenzó a doblarse hacia atrás en el aire hasta un grado imposible. Inmediatamente, sus huesos se rompieron con un chasquido horrible y su figura quedó colgando en el vacío. Tenía los ojos vidriosos y sus manos se crispaban compulsivamente como si quisieran agarrar algo que yo no veía. Una vez más, se oyó aquella risa besánica, pero ahora provenía de dentro de la habitación. Las estrellas oscilaban en roja angustia. El viento frío silbaba estridente en mis oídos. Me encogí en mi silla con los ojos clavados en aquella escena aterradora que se desarrollaba delante de mí. Mi amigo empezó a gritar. Sus alaridos se mezclaban con aquella risa perversa que surgía del aire. Su cuerpo con vado suspendido en el vacío se dobló nuevamente hacia atrás mientras la sangre brotaba de su cuello desgarrado como agua roja de un surtidor. Aquella sangre no llegó a tocar el suelo. Se detuvo en el aire y cesó la risa, que se convirtió en un gorgoteo nauseabundo. Dominado por el vértigo del horror, lo comprendí todo. La sangre estaba alimentando a un ser invisible del más allá. ¿Qué entidad del espacio había sido invocada tan repentina e inconscientemente? ¿Qué era aquel monstruoso vampiro que yo no podía ver? Después, aún tuvo lugar una espantosa metamorfosis. El cuerpo de mi compañero se encogió marchito ya y sin vida. Por último, cayó en el suelo y quedó horriblemente inmóvil. Pero en el aire de la estancia sucedió algo pavoroso. Junto a la ventana en el rincón se hizo visible un resplandor rojizo. Sangriento. Muy despacio, pero en forma continua, la silueta de la presencia fue perfilándose cada vez más, a medida que la sangre iba llenando la trama de la invisible entidad de las estrellas. Era una inmensidad de gelatina palpitante, húmeda y roja. Una burbuja escarlata, con miles de apéndices. Unas bocas que se abrían y cerraban con horrible codicia. Era una cosa hinchada y obscena. Un bulto sin cabeza, sin rostro, sin ojos. Una especie de buche ávido, dotado de garras, que había brotado del cielo estelar. La sangre humana con la que se había nutrido revelaba ahora los contornos del comensal. No era espectáculo para presenciarlo un humano. Afortunadamente, para mi equilibrio mental, aquella criatura no se demoró ante mis ojos. Con un desprecio total por el cadáver flácido que yacía en el suelo, asió el espantoso libro con un tentáculo viscoso y retorcido, y se dirigió a la ventana con rapidez. Allí comprimió su tembloroso cuerpo de gelatina a través de la abertura. Desapareció y oí su risa burlesca y lejana, arrastrada por las ráfagas del viento, mientras regresaba a los abismos de donde había venido. Eso fue todo. Me quedé solo en la habitación. Ante el cuerpo roto y sin vida de mi amigo. El libro había desaparecido. En la pared había huellas de sangre y abundantes salpicaduras en el suelo. El rostro de mi amigo era una calavera ensangrentada, vuelta hacia las estrellas. Permanecí largo rato, sentado en silencio, antes de prenderle fuego a la habitación. Después, me marché. Me reí porque sabía que las llamas destruirían toda huella de lo ocurrido. Yo había llegado aquella misma tarde. Nadie me conocía ni me había visto llegar. Tampoco me vio nadie partir, ya que huí antes de que las llamas empezaran a propagarse. Anduve horas y horas sin rumbo por las tórridas calles, sacudido por una risa idiota, cada vez que divisaba las estrellas inflamadas, cruelmente jubilosas, que me miraban furtivamente a través de los desgarrones de la niebla fantasmal. Al cabo de varias horas, me sentí lo bastante calmado para tomar el tren. Durante el largo viaje de regreso, estuve tranquilo, y lo he estado igualmente ahora mientras escribía esta relación de los hechos. Tampoco me alteré cuando leí en la prensa la noticia de que mi amigo había fallecido en un incendio que destruyó su vivienda. Solamente a veces, por la noche, cuando brillan las estrellas, los sueños vuelven a conducirme hacia un gigantesco laberinto de horror y locura. Entonces tomo drogas en un vano intento por disipar los recuerdos que me asaltan mientras duermo. Pero esto tampoco me preocupa demasiado porque sé que no permaneceré mucho tiempo aquí. Tengo la certeza de que veré una vez más aquella temblorosa entidad de las estrellas. Estoy convencido de que pronto volverá para llevarme a esa negrura que es hoy morada de mi amigo. A veces deseo vivamente que llegue ese día porque entonces aprenderé yo también de una vez para siempre los misterios del gusano. El norte de la ciudad de la ciudad de la ciudad de La Iglesia el gobierno de la ciudad de la ciudad de cualquier zona. Pero esto tampoco es igual que la gente no puede ver más como una bebida de la ciudad de la ciudad de la ciudad. Gracias por ver el video